Ayer durante el viento se nos volaron las chapas y se nos mojó todo, se nos arruinó todo, no nos quedó nada. ¿Ustedes estaban adentro de la casa? No, nosotros, yo me encontré trabajando y estaba en la casa de la madre, yo cuando volví ya sabía que pasó todo, así que los vecinos me ayudaron a buscar las chapas, otros vecinos también, así que no nos quedó nada. Lo que poco que sacamos fue la ropa y las cosas, el colchón se nos mojó, se nos arruinó, se nos cayó el techo de encima, así que... ¿Así que están sin techo, sin ropa? No, sí, sí, sin ropa, sin nada, porque estamos parando en la emisora ahora. ¿La municipalidad estuvo trabajando por esta zona? ¿Ustedes tuvieron respuesta? Sí, dijeron que iban a llegar, pero todavía estamos esperando, así que esperemos que lleguen. Habían dicho que iban a llegar ni hoy, hoy dijeron que iban a venir mañana ahora, así que esperan. ¿Qué necesitarían, Jonathan, si la municipalidad no los ayuda? Sí, todos los muebles, la cocina, porque no nos queda nada, como era. Con el tema de la ropa, comentanos cómo está compuesta tu familia. Bueno, nosotros somos nosotros, yo, mi mujer y mi nenita, de ocho meses. Y, no, nosotros con el tema de la ropa no hay problema, porque nosotros la llevamos y la lavamos en la casa de mi mujer y quedó de vuelta, pero... En el tema de los muebles se nos arruinó todo, no nos queda nada. ¿Las camas es lo más urgente? Sí, diría que sí.